porque esta clase es tanto para electrónica como para electromecánica, la voy a dejar grabada para los dos grupos, justamente porque el día miércoles no voy a poder darles la clase en forma virtual a los chicos de electrónica y bueno, estamos en los mismos temas, así que de paso los incluimos a ellos para que vean el video y estudien más que ustedes. O ustedes estudian más que los de electrónica. Nada, no responden, no saben los contentos, no tienen premio. Bueno, la última vez estuvimos viendo integrales de Shieman, perdón, sumas de Shieman, dijimos que comenzamos a recoger la unidad de integrales definidas y uno del comienzo de la explicación de la integral definida comienza con las sumas de Shieman. ¿Qué hace Shieman? Quiere determinar el área debajo de la curva y lo que hace es trabajar con límites de sumas. Ahí voy a compartir lo que vimos en la clase pasada. Vimos las sumas superiores, ¿se acuerdan? En donde dijimos que tomar el área debajo de la curva no teníamos una fórmula que nos pudiera determinar exactamente el área debajo de la curva y en consecuencia Shieman propone, bueno, a este intervalo que va desde 0 hasta A, lo vamos a dividir en subintervalos de la misma longitud, pero la figura que vamos a tomar es un rectángulo. Ese rectángulo tiene una longitud de base, delta de X a H, y ¿cómo la sacamos? La longitud del intervalo total dividido en la cantidad de subintervalos que nosotros queremos gráficar. En el primer caso se llaman sumas inferiores, ¿por qué? Porque los rectángulos tienen base delta de X y altura de todos los valores de la función toma el valor menor, ¿sí? Es decir, la cota inferior de todos esos valores. En consecuencia, esto nos permite a nosotros aclarar de antemano de que en este caso el área, perdón, la función es continua y está acotada. Tiene cota superior y tiene cota inferior. Dentro de ese subintervalo toma el menor de los valores y el rectángulo queda de longitud en base delta de X y de altura la cota inferior. Todo lo que está en color amarillo corresponde a un polígono. Polimuchos, gonos, ángulos. O sea, si borramos las rectas paralelas al eje de la I, nos va a quedar un polígono amarillo, pero que está por debajo de la curva. Entonces el área, que es el color amarillo, corresponde a estas sumas de todos los intervalos que hemos trabajado debajo de esta curva y el polígono está inscrito, está por debajo de la curva. Y en consecuencia el polígono inscrito nos determina que hay áreas que son estas que están pintadas de blanco por debajo de la curva que no la hemos considerado. En consecuencia el polígono es inscrito y el área es un área por defecto. ¿Por qué? Porque estos pedacitos blancos que nos quedan acá no han sido sumados. ¿Qué sucedía? Nos hablaba de que Scheman trabajaba con el límite de la suma. Es decir, que si nosotros dividimos a todos estos subintervalos en todavía pequeños subintervalos de base más pequeña, la cantidad de subintervalos va a tender a infinito. Por eso hablábamos del límite de cuando la cantidad de subintervalos, o sea, n, tiende a infinito. Y ahí sumamos todos los subintervalos. De todas las sumas inferiores, nosotros podemos seguir haciendo subdivisiones hasta que n tome una longitud, n, o sea, tiende a infinito, es decir, la cantidad de subintervalos, o el delta de x tiende a cero, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Con este polígono, este polígono va a ir achicándose en el sentido de va aumentando en áreas, pero va achicando los defectos que tiene, y estos pedacitos blancos que no los sumaban se van achicando. Entonces comienza a aumentar la suma. Por lo tanto, todas las sumas inferiores, la que nosotros vamos a considerar a los efectos de las sumas inferiores de Scheman, es la más alta de esas sumas, es decir, la mayor de esas sumas. Y hablamos de una cota, en este caso, superior. Mientras que cuando trabajamos con la misma cantidad de subintervalos, pero de los valores de la función en ese subintervalo, tomamos la cota superior, nos queda determinado un polígono que circuncribe a la curva, es decir, que está por afuera de la curva. Y en ese caso, estamos en presencia de un polígono circuncripto, y el área que determinamos al hacer la suma de todos estos rectángulos, es un área por exceso. Entonces, a medida que n tiende a infinito, el delta de x tiende a cero, ¿qué sucede con estas áreas que están por encima del valor exacto de la curva? Van a comenzar a disminuir hasta aproximarse al área por debajo de la curva. Entonces, de todas las sumas superiores, tomamos la menor, o sea, la cota inferior. Eso es lo que nosotros vimos en la clase pasada. Y en este caso tenemos un área por exceso. Cuando tomamos cada vez mayor cantidad de subintervalos, y es decir, el delta de x o la base de esos rectángulos tiende a cero, estamos en presencia de sumas, pero esas sumas son aproximaciones al área debajo de la curva. Unos por defecto y otros por exceso. Dejo de compartir acá. Y lo que nosotros habíamos hablado en la clase pasada, subo la cámara un pelín, las sumas inferiores las escribíamos como sumas con el guioncito abajo de los subintervalos de la función. Este es el signo de sumatoria, de k igual a 1 hasta n. En este caso, está en la cota inferior, en ese subinterval. Y delta de x en la longitud de la base, por lo tanto lo que estamos sumando acá son todos rectángulos, de base delta de x y de altura cota inferior, suma inferior. Ahora, cuando nosotros tomamos el límite, el límite de n que tiende a infinito o delta de x que tiende a cero, de la sumatoria, en este caso desde el primer intervalo, k igual a 1 hasta n de la cota inferior de ese subinterval por delta de x, vamos a hablar de la integral inferior desde a hasta a hasta b de f de x. Y a esta le llamamos ya integral inferior. Integral inferior. A esa integral inferior le vamos a considerar de todas las sumas, vamos a considerar, como son las sumas inferiores, vamos a considerar la cota superior de todas las sumas inferiores de yema. Entonces, cuando tenemos sumas inferiores, consideramos la cota superior, ¿sí? Y al revés, cuando tenemos sumas superiores. Entonces nosotros vamos a decir, las sumas superiores son la suma de todos los rectángulos de la cota, en este caso m es la cota, es el máximo porque pertenece y es la cota superior, o la longitud del intervalo. Ahora, si estas sumas superiores, les tomamos límite, límite de cuando delta de x tiende a cero, o cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de k igual a 1 hasta n, de, en este caso, la cota inferior de las funciones de subintervalo por el delta de x, estamos hablando de, en este caso estamos hablando de, sumas superiores, y en esa suma, cuando le tomo el límite, hablo de sumas superiores, entonces le pongo el guioncito arriba, y pongo desde a hasta e b, de la función f de x. Y a esta la llamamos sumas inferiores, y en consecuencia ya tenemos el concepto de, acuérdense que la s significa sumatoria, integral superior, y de todas esas sumas, lo que nosotros vamos a tomar, es la menor de todas las sumas superiores, entonces, la menor de todas las sumas superiores, en ese caso vamos a hablar de la integral superior, y a esto lo vamos a llamar cota, en este caso, cota superior, cota inferior, la menor de todas las, porque se va achicando y se va acercando, y las sumas inferiores están por debajo, y van subiendo. ¿Cuándo? Las integrales. Eso no entendí, profe, porque tomamos en una, que es en la inferior, tomamos la mayor, y en la superior, tomamos la menor. Ah, de 10, de 10, mira, te lo expreso acá en el apunte, porque mi gráfica no es buena, y acá mira, acá vos tomas, dividís en subintervalos, ¿no es cierto? Bien, ahora, fíjate que, yo a este, a estas sumas inferiores, comienzo a subdividirlas, y a trabajar con intervalos, mucho más pequeñitos, de longitud, de base, mucho más pequeñitos, y de altura, en este caso, la cota inferior. ¿Qué sucede? A medida que nosotros, hagamos más subintervalos, déjame que pongo un lápizito acá, para que lo veas, vamos a dibujar acá, yo tomo, acá mira, para que elija otro color, que se vea, color, 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 a este intervalo, lo divido en dos, ¿sí? Y fíjate que sucede con, las áreas, que me toca sumar, las áreas, que me toca sumar, se van acercando, al área, de la curva, y este defecto, que tenemos, de áreas, que no estamos sumando, se van incorporando, a la suma, medida, que yo voy haciendo, cada vez, mayor cantidad, de su intervalo, porque fíjate, que este, tomaría, acá, los valores, de la función, no se ve, de los valores, lo dividamos acá, acá me parece, que está mejor, entonces, fíjate, este sigue siendo, delta de x, por, la altura, que es la cota inferior, porque, de todos los valores, de la función, es el valor más pequeño, y cuando lo divido, en dos, subintervalos, de todos estos valores, de la función, ¿cuál tomo? La cota inferior, entonces, acá, este subintervalo, tendría, esta área, que estoy rayando, entonces, ¿qué sucede? Cuando más subintervalos tenga, ¿qué va a suceder, con estos espacios, en blanco, que no los estoy sumando? Ahora, se van a comenzar, a sumar, entonces, quiere decir, que, este polígono, cada vez, se va a acercar, más, a la curva, al área, debajo de la curva, entonces, de todas las sumas, inferiores, ¿cuál es la que yo voy a tomar? La más alta, porque la que es la que, es la que más se acerca a la curva, digamos. Exactamente, entonces, a esa, como de todas las sumas, inferiores, tomo la más alta, estoy tomando, de todas las sumas, sumas, la cota superior, o sea, la suma más, de más valor, de más, de más superficie, que, permite, acercarse, ese polígono, que estaba inscrito, a, más, aproximadamente, al área, debajo de la curva. Lo mismo sucede, con las áreas, en este caso, superiores, la, perdón, las sumas superiores, vos tomas acá, y, bueno, tomemos acá, lo dividimos en dos, y, ¿qué sucede? Tomamos, de todos los valores de la función, la más alta, ¿sí? Entonces, ahí, nos queda, todo esto. Y, acá, de todos los valores de la función, tomamos la más alta, y nos queda todo esto. Entonces, todo esto que estaba por exceso, por encima de la curva, ¿sí? Ya, se reduce, y disminuye ese exceso, y se aproxima al área de la curva, se aproxima, no nos da exacta, se aproxima. Entonces, de todas las sumas superiores, ¿cuál elijo? La de menor valor, ¿por qué? Porque es la que más se va a aproximar, al área debajo de la curva. Acuérdense que las sumas, tanto superiores como inferiores, son aproximaciones, no son el área debajo de la curva, no son el área exacta. Pero, cuando tomamos límite, y esta cantidad de subintervalos, tiende a ser infinito, esta distancia, el delta de X, tiende a ser cero. O sea, prácticamente estamos en un punto. Entonces, allí estamos hablando ya de integrar. Cuando las sumas superiores, y las sumas inferiores, son iguales, entonces estamos en presencia de, el área debajo de la curva. Déjame que borre acá, y te muestro lo que es. ¿Se entiende? ¿Joaquín me ha hablado? Sí, profe, ¿se entendió? Sí, ¿se entendió? ¿Por qué decimos de, sumas superiores, sumas inferiores, y de las superiores, elijo la más pequeña, y de las inferiores, elijo la más alta. ¿Ves acá? A media que, este es por defecto. Cuanto más pequeñito, el defecto, se va disminuyendo. Entonces, me voy acercando al área, aproximado debajo de la curva. Y cuanto más chiquitito, fíjate, la longitud del intervalo, y la altura del intervalo, fíjate que va disminuyendo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el área que tenemos acá, ¿tomamos el área que tenemos acá, o tomamos el área que tenemos acá? Tomamos de todas las sumas, que tenemos planteadas, la más alta. que está formada por delta de X, como base de los rectángulos, y como altura de la función, la cota inferior. Entonces, tomamos la cota inferior de altura, pero de la suma, tomamos la suma mayor. Entonces, estamos tomando la cota superior de las sumas. De las sumas. Ojo con eso. No es de los intervalos, sino de la suma de esos intervalos. Espera que quiero borrar esto, que me quedo pendiente. Entonces, cuando las sumas superiores, las sumas inferiores, tomamos límite, se convierten en integrales, integral inferior, integral superior, cuando le ponemos el guioncito, y cuando ambas integrales son iguales, estamos calculando el área debajo de la curva. ¿Sí? Entonces, fíjense acá que las integrales definidas representan el área debajo de la, bajo la curva de una función. Las sumas de Schiemann nos ayudan a aproximar esas áreas. Entonces, cuidado. Las sumas aproximan. Las integrales nos representan el área debajo de la curva. ¿Sí? Más o menos. Entonces, fíjense que acá nosotros, cuando ponemos a esta sumatoria, le ponemos el límite, ya podemos expresarlo simbólicamente como integral. A esta integral, se la denomina integral de Schiemann, o la integral común y cociente, que estamos acostumbrados a nombrar. Cualquiera de las dos formas va a ser la misma. Pero, incorporamos a la sumatoria, el concepto de límite. Por eso decíamos que, en integrales, es necesario el concepto de límite, para poder establecer esto del área debajo de la curva. O sea, ahí fíjense cómo se integran estos contenidos. Y Newton y Leibniz descartan ya la sumatoria, porque nos da en forma aproximada, para trabajar con la integral. sabiendo que la integral se va a dar cuando tomemos estos límites de los subintervalos que vamos armando, que tiendan a infinito, o las bases tiendan a cero. ¿Sí? Y de las inferiores, elijo la superior, la cota superior. Y todas las sumas superiores, elijo la cota, en este caso, inferior. Porque es la forma de aproximarnos a la curva. Cuidado, porque es una mezcla de palabras, ¿no? Estamos acá con la cota inferior, y resulta que elegimos la cota superior. Acá es la cota inferior de los valores de la función, y acá es la cota inferior de las sumas, de todas las sumas que nosotros hacemos, de acuerdo a la división en los infinitos intervalos. Acá tomamos una cota superior, pero de todas las sumas elegimos la inferior, la cota inferior. Entonces, es un juego de palabras que tienen una comprensión cuando uno logra visualizarlo en la representación gráfica. ¿Sí? Hasta ahí, esto lo conocemos como integral de Riemann, cuando las sumas superiores y las sumas inferiores son iguales. Entonces, cuando nosotros decimos la integral de A hasta B, no sé si se ve, vamos a ver. De F de X, diferencial de X va a ser igual cuando la integral de A hasta B, de la suma, de la integral superior, sea igual a la integral de A hasta B, de la integral inferior. Y cada uno responde a la suma superior y a la suma inferior. Esta se llama integral de Riemann, o integral definida. en lo mismo. Entonces, esta integral nos da el área de exacto, mientras que las sumas nos dan un área aproximada debajo de la curva. ¿Sí? Siempre vamos a tener un error por exceso o un error por defecto. Dudas hasta ahí. Esto es porque aparece este símbolo de S, como que yo les dije que representaba sumas. y justamente Riemann y Newton recurren primero a la suma, pero después descubren que aplicando límites pueden llegar a estas expresiones que corresponden directamente ya a las integrales superiores e inferiores a la integral definida debajo de él, como el área debajo de la curva. ¿Dudas? ¿Ninguna? Seguimos. Bien. No, profe, ninguna duda. ¿Ninguna duda? Bueno. Vamos a ver el teorema del valor medio del cálculo integral. El teorema del valor medio del cálculo integral. Eso que está el último todavía no lo borre, profe. Bueno. Pero queda en la firmación, ¿eh? Porque les voy a pasar los links para los dos grupos en el sentido de que, como no voy a dar clase en electrónica, vale para los dos grupos. Pero no, no lo borre. Puedes decirme cuando lo termines de copia. El paso me sirve a mí para lagrar el marcador negro que me está quedando sin tinta. Si uno logra entenderlo, es facilísimo la integración de contenido. Porque siempre yo les pregunto, parece que se ha tomado la tinta, no sé, me desaparece la tinta negra. Bueno. Vamos a seguir con azul, entonces. A ver, vamos a hacer una mezcla. Cuando uno logra entender estos conceptos que hemos trabajado como sumas de Scheman e integral, puede ver cómo se integran los conceptos de cotas, de límites, de integral, de áreas, de aproximaciones. Son todos contenidos que los hemos aprendido en las primeras unidades y que hoy necesitamos de esos contenidos para poder hacer la definición de integral definida en este caso. y la integración de esos contenidos que en un comienzo nos sirvieron para resolver aproximaciones de funciones y acá nos sirven para sacar aproximaciones de áreas. siempre el concepto de límite como acercarnos muy, muy, muy cerca, pero no tomar ese punto, sino en forma instantánea. Por eso hablamos de velocidad instantánea, aceleración instantánea y demás. Bien, ¿puedo ahora, Joaquín, vos ya? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, hay un teorema del valor medio del cálculo diferencial y hay un teorema del valor medio del cálculo integral. Cuidado cuando les hagan las preguntas a qué se refieren, ¿sí? Bueno, teorema valor medio, le estoy dando la espalda, medio del cálculo integral. Puede ser que aparezca como valor medio o puede ser que aparezca como valor promedio. también puede ser como valor promedio. ¿Por qué? Porque los alumnos ya entienden que cuando hablamos de valor medio, ahí no se ve, ahí, ahí coge. Cuando nosotros hablamos de valor medio, no es porque está en la mitad, sino es un valor promedio. ¿Qué significa esto? Miren, nosotros tenemos, voy a hacer un gráfico bien simple para que los veamos, ¿sí? Acá yo tengo un gráfico, acá tengo otro gráfico, ¿sí? En este gráfico dijimos que la función tiene que ser continua y acotada en un intervalo cerrado. En este gráfico tomo la menor de las cotas, que es una cota inferior. si yo trazo una recta paralela, un segmento paralelo al eje de abscisas, el área debajo de la curva es esta. Y no es el área total, porque esta parte no la está sumando. Ahora, si para la misma función yo tomo como yo tomo acá más o menos y acá y tomo este extremo y tomo este extremo y digo bueno, el área es el área debajo de la curva es este es el área debajo de la curva y si yo tomo de longitud el rectángulo que tiene la longitud del intervalo y de altura en este caso la cota superior es me sucede lo mismo hay una parte no la estoy tomando que es esta tengo acá en blanco y tomo la cota inferior me sucede lo mismo hay un rectángulo debajo del área que yo estoy queriendo calcular pero no estoy calculando el área total entonces esto estaría no lo estaríamos considerando sería un área por defecto porque no estoy considerando esta parte y en esta parte sería un área por este por defecto y acá sería un área por exceso porque estoy sumando ¿sí? ¿qué estoy sumando? a ver acá lo ponemos acá estoy sumando esta parte que no está debajo de la curva y acá no estoy sumando esta parte que sí está debajo de la curva entonces entonces ¿qué nos dice el teorema del valor medio? dice que va a existir un punto dentro de la curva que contiene el intervalo que es un valor medio promedio para lo cual lo que no suma en un lado lo compensa sumando en otro lado y a eso le llama valor medio o valor promedio supongamos que tengamos así y así ¿sí? entonces comenzamos acá A comenzamos terminamos acá B y dice bueno vamos a encontrar dentro de estos valores del intervalo un valor supongamos acá que lo vamos a llamar C para el cual nosotros vamos a atrasar el rectángulo y esta área que tenemos acá que no la sumo la sumo acá por defecto ¿sí? entonces existe un punto interior donde se va a compensar lo que no sumó se va a compensar con lo que sumo de más y a este valor lo llama valor medio o promedio bien ¿cómo es la demostración? el área debajo de la curva está entre el mínimo ¿sí? que es una cota inferior menor igual que la integral del área ya debajo de la curva definida por la integral definida menor o igual que el máximo o la cota superior ¿sí? ahora ¿qué hacemos? en esta desigualdad triangular o la propiedad del sanguchito como se le llama multiplico la armo los rectángulos la base por la altura entonces acá la base es B menos A por la altura que es por la altura que es en este caso la cota inferior el mínimo menor o igual que la integral de A hasta B de F de X menor o igual y volvemos a hacer este rectángulo que yo arme acá tiene de base B menos A por una cota superior que es el máximo ¿sí? entonces acá el rectangulito que me queda está formado por base por alturas base por alturas y acá también base por alturas nada más que las alturas cambian y tenemos por exceso y por defecto ¿qué hacemos? como este recurso dividimos esta desigualdad por B menos A por B menos A artificio matemático entonces nos va a quedar acá simplificado B menos A nos va a quedar simplificado B menos A y nosotros sabemos que el área está entre el rectángulo más pequeño y el rectángulo más grande entonces acá lo que nos queda es la cota inferior menor o igual puedo poner esto fuera 1 sobre B menos A por la integral de A hasta B de F de X menor o igual que el máximo valor o el máximo la cota y a esto se le llama teorema del valor medio del cálculo integral muchas veces lo van a encontrar como mu o también lo podemos expresar a ese mu o C o lo que ustedes quieran llamarle lo que hacemos es 1 sobre B menos A que es la longitud del intervalo por la integral ¿sí? de F de X diferencial de X pero muchas veces pueden encontrarlo como mu o como C y a esta diferencia la puedo pasar al primer miembro como B menos A integral de A hasta B de F de X diferencial de X y en este caso fíjense que acá le puse C pero le pongamos mu también este es la la base o la altura de algún valor que está dentro de ese intervalo que va a permitir calcular el área debajo de la curva porque dice que es la integral de A a ver F de X diferencial de X y en ese punto quizás haya áreas que se están sumando de más como en este caso y áreas que no se tendrían que se están sumando en este caso y no corresponde y en este caso no las están sumando y allí lo que estamos encontrando es un punto de equilibrio entre lo que se suma y lo que no se suma para que se pueda calcular el área debajo de la curva y a esto se lo llama el teorema del valor medio o valor promedio del cálculo integral que también se lo puede expresar como base por altura fíjense que como recusimos muchísimo al porque no me dicen que baje la cámara ya me tomará asistencia este la podemos expresar uno sobre B menos A o la integral o pasar B menos A para acá según la necesidad que tengamos que hacer de un cálculo este si necesitamos este todo el teorema ya sea necesitamos la integral o necesitamos esta parte y pasamos B menos A de acuerdo a la demostración que nosotros estemos realizando las expresiones son equivalentes esta demostración si la pedimos en los finales si bueno vamos al teorema fundamental del cálculo integral que sí o sí lo vemos ustedes díganme si puedo borrar si puedo borrar ahí termino copiar lo último prof bueno voy borrando lo de así entonces aquí como van con el estudio No escucho Y ahí andamos 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 como los de Chepe con los cabritos En parición Ya va a llegar Navidad Y ustedes todavía Están en Berén No los van a aceptar A todos los que están alquilando Aquí en la ciudad En las casas No les van a dar el regalo de Navidad Nada porque no han estudiado Y es que se les da el tiempo Tienen todo el tiempo del mundo Son jóvenes Cuando van a aprovechar Cuando tengan 60 años Ya se jubilen Con la mínima No lo va a alcanzar ni para el latrón ¿Voy yo? Joaquín Joaquín Atento, atento ¿Voy o no? Me he ido Bueno Hasta que Joaquín me conteste Vamos a poner el título Y vamos a ver acá Teorema Fundamental Me voy la espalda Un chapito Del cálculo Integral Fíjense Fíjense ustedes Que cuando nosotros Hicimos una lectura De un texto Que Yo les pedí Que me leyeran Dijimos Que la conexión Entre El cálculo Diferencial Y el cálculo Integral Es este teorema El teorema Fundamental Del cálculo Integral Este es el teorema Que conecta A la derivada Y a la integral Como operaciones Inversas Y que hace Las relaciones Entre Ambos Contenidos Ustedes vieron Que los contenidos O ejes Importantes Del cálculo Uno ¿Cuáles son? A ver Valdez Valdez El miércoles Tengo una noticia Súper Alegre ¿Cuándo viaja Valdez Rodrigo Gonzalo Alias Gonzi No ¿Cómo es? Te hace llamar Gonzalo Yo veo Que te llamas Rodrigo Pero te hace llamar En las redes sociales Gonzi Claro Para las amigas Para las amigas Claro ¿Cuándo viajas Hoy Chodri? El sábado A las 5 De la mañana A las 5 Este Bueno El miércoles Te tengo una novedad Pero te las voy a contar El miércoles Si es que se concreta Te va a poner feliz Ajá De 10 entonces Sí Te voy a hacer ya en Irán Ah bueno No mentira Mentira Estoy charlando No no Si se nos concreta Un pedido Vamos a dar Una novedad El miércoles Si Dios quiere No lo podemos adelantar Porque no nos podemos Ir de boca Pero Este Sí Va a ser Importante Como decimos nosotros De acá No hay que contar Las ovejas Ante la aparición Exactamente Sí Y algunos Ya la están contando Y No sé La 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 cabra Ya Ya es vieja Ya no va a parir Así que no sé Qué vamos a hacer Bueno Vamos a comenzar Con las condiciones Que tiene que tener Esta función Esta función Que nosotros Vamos a A ver Cuál es la pregunta Fundamental En este teorema De Teorema Del Fundamental Del cálculo Integral Qué Conceptos Relaciones Qué Conceptos Unen Y aquí Eran las dos Y sereno Y aquí Seguía La profesora Preguntando Y eso Que lo ha dicho Recién Qué Conceptos Une El teorema Fundamental Del cálculo Integral No todos juntos Por capas Que no los pueda Escuchar Relaciona El cálculo Diferencial Con el cálculo Integral Es el puente Que une Ambos Operaciones La derivada Y la integrada ¿Sí? Bueno ¿Qué demuestra? Preguntamos Con el ingeniero Este José Nieto Que es el otro Integrante De la mesa Y preguntamos ¿Qué demuestra Este teorema? Y ahí Como ustedes Ahora Están Muteados Lo que demuestra Este teorema Es Que la primitiva ¿Se acuerdan? Que la f Mayúscula Derivada Es igual A la función Original F de x Ese Es el concepto Más importante Porque aquí Tenemos La primitiva Profe Sí Antes que siga Y me Me aviso Joaquín Que se quedó Sin wifi Por eso No No está Ah bueno Pero de todas Maneras Dile a Joaquín Que si Queda grabado Este Cualquier duda Que tenga Me avisa Y hacemos una clase Extra No hay problema Para que se saquen Todas las dudas Pero es ahora Donde se tiene que Salvo Joaquín Que se desconectó El sexto Están presente Podrían prender Las cámaras Salvo Shupani Que no tiene Cámara Mauro Que no tiene Cámara Moreno Navajo Que no tiene Cámara El sexto Tiene Cámara Ahí ha vuelto Joaquín Mán Ahí estamos Ahí estamos Entonces Esto es lo que Demuestra el teorema No hay Forma De sacar De esas Respuestas No hay Formas Eso es lo que Demuestra el teorema Fundamental Del cálculo Integral Que la derivada De la primitiva Es igual A la función Original ¿Sí? Bueno ¿Cuáles son las Condiciones De la función Que nosotros Vamos a Analizar Las Condiciones De esa Función Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Que tiene Que ser Una función Continua En un Intervalo Cerrado Función Continua En El Intervalo Cerrado A B Que Tiene Que Tenemos Que Analizar La Integral La Función Integral ¿Sí? Ya Dx Dx Diferencial Dx A esto se le Llaman Función Función Integral ¿Se acuerdan Que Se acuerdan que En la Derivada También Teníamos La Función Derivada Que Cuando Derivamos Una Función Obteníamos Una Expresión Que La Podíamos Volver A Derivar Y Y Esa Expresión La Llamamos Función Derivada Que Era La Derivada Primera La Derivada Segunda La Derivada Tercera Y Ahí Aparecían Las Derivadas Sucesivas A Esta Se La Llamamos Función Integral Preguntamos Siempre ¿Qué Es Una Función Integral Es Una Función Que Tiene Como Integrando A F Dx Uno De Los Extremos Es Fijo Y El Otro Extremos La Variable X Y Nosotros Sabemos Que Una Función Depende De Una Variable En Este Caso Tenemos Funciones Escalares En El Caso De Análisis Matemático 2 Van A Tener Funciones Con Dos Con Tres Variables Dos Variables En Distintas Cántidas De Variables Bien Y Esa Función Que Se llama Función Integral Se llama Función Integral Porque Tiene Un Extremo Fijo Y Un Extremo Que Cambia Que Varía O sea Comienza En A Pero Puede Ser Cualquier Valor En X ¿Sí? Y Del Valor De X Va A Depender Esta Expresión Esta Función Integral Tiene Que Ser Derivable Si Es Derivable Es Continuo Sí Profe Bien Derivable En cualquier Punto Del Intervalo Derivable En Cualquier Punto Del Intervalo Cerrado A Y Y ¿Cuál Es La Tesis De Esta Este Teorema O sea Que Tenemos Que Llegar A Que La Derivada De La Primitiva Es Igual A La Función Esto Es Lo Que Yo Tengo Que Demostrar Si Eso Eso Lo Que Demuestra El Teorema Fundamental Y El Cálculo Intero Bien Teniendo En Cuenta Esto Vamos A Hacer Un Gráfico Pero Tengo Que Goza Como Bueno Esto Ya Lo Tiene Copiar O No Si Profe Si Bueno Entonces Vamos A Hacer Un Gráfico Sobre Lo Que Queremos Nosotros Calcular Acuérdense Que Lo Que Queremos Demostrar Es Esto La Tesis Entonces Vamos A Hacer El Gráfico De El Intervalo De A Hasta B Este Sería El Pereano Lo Vamos A Poner Solamente A Vamos A Poner El Intervalo Cerrado B Algún Día Voy a Corregir La Letra Letra Como Los Ingenieros Pero Yo No Soy Ingeniera Así Que Ustedes Son Los Tienen Que Corregir La Letra ¿No? Los Víctor Pobre Profesora Mimi Pobre Profesor Víctor Por Dios Por Veinticinco Centavos Estaban Peleando Bueno Vamos a Tener Dos Puntos Dentro De Ese Intervalo Cerrado El Punto X Sub Cero X Dentro De Un Intervalo Cerrado Esta Es Una Función Fíjense Este Es El X Que Decíamos De La Función Integral Decíamos A X De F De X Entonces Decíamos Este Es Fijo Pero Este Es El Que Cambia Este El Que Varía Entonces Puede Estar Acá Puede Estar Acá Entonces Nos va A determinar Distintas Areas Según La Posición Del X Que Consideremos A la Hora Del Cato Bien Teniendo En Cuenta Esto Nosotros Vamos A Trabajar Con Esta Se Llama Función Integral Acuérdense Bueno Nosotros Tenemos Que Demonstrar Que F Prima De X Es Igual A F De X Plus 0 Bien Teniendo En Cuenta Eso Directamente Consideramos Directamente Consideramos Directamente Bien Estamos Hablando De De Primitiva Si Y Estamos Hablando De Una Derivada Si Estamos Hablando De Una Derivada Estamos Hablando Del Límite Del Cociente Incremental Si Ese Límite Del Cociente Incremental ¿Cómo Cómo Forma Primero Tenemos Un Cociente De La Función Incrementada Menos La Función Sin Incremental Sobre El Incremento Partimos De Si Acuerdan La Pendiente De La Recta Secante Para Pasar Geométricamente A La Pendiente De La Recta Tangente Tomamos Límite Bien En este Caso Nosotros Estamos Hablando De Derivada Vamos A partir De El Cociente Incremental Esto Derivada Sería El Límite Del Cociente Incremental Entonces Vamos A Decir Nosotros Queremos ¿Qué Queremos Calcular? Queremos Calcular La Derivada De La Función En El Punto X Sub Cero Entonces ¿Qué Vamos A Queremos Calcular Este Pedacito Entonces Nosotros ¿Qué Vamos A Hacer? La El Cociente Incremental ¿Por qué? Porque Estamos Trabajando Con Derivada ¿Sí? Entonces Esto Nos va A Quedar La Función Incremental La Primitiva Porque Estamos Hablando De La Primitiva Menos La Función Sin Incremental De Cada Sato Nos Va A Quedar Sobre ¿Sí? El Intervalo En el que Estamos Considerando Esa Área Entonces Estamos Hablando De X Menos X Sub Cero Esto Es Solamente La El Cociente Incremental Estamos Hasta Ahí Y Estas Son Las Primitivas Porque Habla De La Primitiva Habla De Ha Resacado La Integral Bien Esa Primitiva Responde A Un Integral Entonces ¿Qué Hacemos? Integramos ¿Sí? Vamos A Integrar Esta Primitiva Es La Integral Esta Primitiva Es Una Integral Y Esta Es La Longitud Del Intervalo Entonces Vamos A Integrar Desde A Hasta X Desde A Hasta X De F De X Menos Es Lo Mismo Nada Más Que Traducido En Expresiones Integrales ¿Sí? Entonces Tenemos Menos La Integral De A Hasta X Z Desde A Hasta X Z La Integral Desde Acá Hasta Acá Es Esta Es Esta Y La Integral De A Hasta Acá Nos Va A Dar Que Por Diferencia De Áreas Este Menos Este Pedacito Nos Va A Dar Este Pedacito ¿Está Bien? Este Pedacito Queda Conformado La Integral De A Hasta X Menos La Integral De A Hasta X Sub Cero De F De X Diferencial De X Si le Quieren Poner Y Si no Vale Lo Mismo X Menos X Sub Cero Hasta Ahí Se Entiende Lo Que Hemos Hecho Que Hemos Hecho Que Hemos Hecho Hasta Acá Hemos Trabajado Con La Derivada De La Primitiva En El Punto X Sub Cero Hemos Trabajado Con El Cóciente Incremental Y Acá Hemos Reemplazado Las Primitivas Por Integrales De El Pili Que Son Equivalentes En Cada Una De Estas Expresiones Bien Tenemos Que Trabajar Con Un Cálculo Auxiliar Ese Cálculo Auxiliar Cálculo Que Nosotros Tenemos Que Realizar Entonces Nosotros Vamos A Trabajar La Integral De A Hasta X De F De X Va a ser Igual La Integral De A Hasta A De A Hasta X Es Igual A Esta Área Hasta X Sub Cero Es La Propiedad De La Aditividad A X Sub Cero F De X Más Más Quien Yo Necesito El Área Desde Hasta X Desde Acá Hasta Acá Toda Esta Área Entonces Lo Parto Desde A Hasta X Sub Cero Y Luego Desde X Sub Cero Hasta X De F De X ¿Está Bien? ¿Estamos De Acord Ahí? Sí Profesor Fíjense Fíjense Qué Pasa Hay Una Similitud En Este Cálculo Esto Se Llama Propiedad De La De Integral Y Es Una Propiedad De Las Integrales Si Yo Tengo Hasta X Desde Hasta X Lo Tengo Acá Y Tengo Desde A Hasta X Sub Cero Lo Tengo Acá Podría Expresarlo De La Misma Manera Que Lo Tengo Planeado Acá Entonces Me Quedaría Desde A Hasta X De F De X Y ¿Cómo Pasa Hasta Integrar Al Otro Miembro? Restando Perfecto Entonces Me va a Quedar La Integral De A Hasta X Sub Cero De F De X Y Me Va a Quedar La Integral De Este Lado Porque Este Lo Pasa El Primer Miembro Está Sumando Pasa Restando Muy Importante Y Y Va a Quedar Desde X Sub Cero Hasta X Desde X ¿Qué Es lo Que Yo Quiero Calcular De Esta Área ¿Sí? Desde X Desde A Hasta X Menos Desde A Hasta X Sub Cero O sea Quiero Calcular Este Pedacito Del Intervalo El Área De Esa Área De Esa Área Debajo De La Cura Entonces Quiere Decir Que Esta Expresión Equivale A La Resta De Estas Dos Expresiones Que Es El Área De A Hasta X Menos El Área Desde A Hasta X Sub Cero Si Yo Expreso Todo Esto Me Está Dando Este Pedacito Que Yo Necesito Cálculo Entonces Muy Muy La Espalda Y Déjenme También Si Más Amor Bien Entonces ¿Qué Hacemos Reemplazamos Reemplazamos Esta Expresión Tengo Acá Lo voy a Reemplazar En esta Expresión Que yo Tengo Acá Entonces Desde A Hasta X Menos Desde A Hasta X Sub Cero Es lo Que yo Tengo Acá Es Equivalente A La Integral Desde X Sub Cero Hasta X De F De X Sobre X Menos X Sub C Entonces Aquí Reemplacé 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 Muy bien ¿No? Con C Reemplacé Todo lo que Terminan Con Z Trabajan Con C Reemplacé Esa Expresión De la Resta Que tenía Acá Por una Sola Integral Y Corresponde A este Pedacito De Área Debajo De la Cura Pero Fíjense Que Esta Expresión Esta Expresión Esta Expresión Es Es El Teorema Del Valor Medio Del Cálculo Integral ¿Por qué? Porque yo lo puedo escribir Como 1 Sobre X Menos X Sub Cero Y Igual Por La Integral Desde X Sub Cero Hasta X De F De X Diferencial De X Esto Que yo Obtuve Acá Es El Teorema Fundamental Del Cálculo Integral ¿Por qué no me dicen Que no es esta leyenda? Ahí está ¿Sí? Este es el Teorema Que lo escribí De otra manera Saqué Este Denominador Como una Constante Como una Fracción Constante Bien Entonces Teniendo En este Caso El Decimos Nosotros Ahora Es Que Esta Expresión No voy A poner Un cálculo A auxiliar Acá La Expresión Esta Que Pone Acá Es El De ¿Se Lee Ahí? Sí Profesor ¿Sí? Que Es El Cociente Incremental ¿Sí? Es Igual A C ¿Sí? Entonces Decimos Que Esta Es Igual A C F De C F De C ¿Sí? Ese Es El Cociente Incremental De Las Primitivas De Las Primitivas Desde X Y De X Sub C ¿Sí? Es Así Bien Teniendo en Cuenta Esto Y Habiendo Que Este Teorema De Valor Medio Del Cálculo Integral Lo Que Hacemos Es Tomar Límite Pero Acá No sé Si Me va Alcanzar Bueno Entonces Le escribo Acá Se Lee Acá Tomo Límite Para No Voy Sí Tomo Límite Bien Tomo Límite En X Sub Cero Y Entonces ¿Qué voy A hacer? F Prima En la Primitiva La derivada De la Primitiva Es Igual Al Límite De Cuando X Tiende A X Sub Cero ¿Sí? De Bueno Pero Está Escrito Acá Esto Es Lo Mismo Que Está Escrito Acá Es La Mima Es 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 Valor Medio Del Calcio De La Función Increment En F La Primitiva En F Menos La Primitiva En X Sub Cero Sobre X Menos X Sub Cero Este Era El Cociente Incremental Cuando Yo Tomo Límite Del Cociente Incremental Estoy Calculando La Derivada ¿Sí? Porque Se Acuerdan Que La Derivada Es El Límite Del Cociente Incremental Entonces En Este Caso Decimos Que Esto Es Igual Al Límite Cuando X Tiende A X Sub Cero De F De C Esto Habíamos Dicho Que Esto Era F De C ¿Sí? F De C Es El Valor Promedio El Valor De Medio Del Cálculo De Diferencia Que Acá Lo Puse Bien Entonces Si hacemos Esa Igualación Estamos Cambiando La Variable Estamos Cambiando Es X Que Tendría Que Ser Acá Por C Pero Pero X Y Son Son Cualquier Valor Dentro De Este Intervalo Porque Le Llamo C En Vez De Ponerle A O B O Cualquier Letra Que Represente A Esa Expresión Pero Lo Importante Acá Es Que Al Estar Tomando F C Esto Lo Puedo Igualar Y De Decir Que En Vez De Poner F De C Porque No Lo Tengo Acá Localizado F De C Es En Este Caso El Límite De F De X Cuando X Tiende A X Sub C Entonces Que Estamos Haciendo Reemplazando C En Este Caso Que Está Acá Por X En Este Caso Que Está Acá Ambos Son Valores Dentro Del Intervalo Nada Más Que Cambie La Variable Si El Nombre De La Variable Le Puse C Y Ahora Le Puse X Pero Es Lo Mismo Si Es Lo Mismo Porque Estamos Dentro Del Intervalo Si Y El Valor Medio Es Un Valor Único Que Es Un X Dentro Del Intervalo Porque Estamos En El Eje De Apsis En El Eje De Ordenada Hablamos De Las Imágenes Entonces Teniendo En Cuenta Esto Yo Lo Que Voy A Hacer Es Demostrar Esto Lo Que Yo Tengo Acá Y Demostrar Esto Esto Es Lo Mismo Que Esto Es La Derivada Si Y Esto Fíjense Si Yo Lo Reemplazo Acá Me Queda Límite No Ya No Pongo Límite Si Reemplazo Me Queda F De X Sub Cero Entonces Fíjense Igual Es La Primitiva Derivada En El Punto X Sub Cero Límite De Esa Primitiva Y Luego Cambie El Valor C Por El Valor Y Pasé Al Límite Paso El Límite Y Reemplazo La X Por El Valor Al El Vamos Aproximado F De X Sub Cero Entonces Queda Demostrado Que Esto Es Igual A F De X Sub Cero O sea La Derivada De La Primitiva Es Igual A La Función Original Y Ahí Hemos Demostrado Que En Este Caso Este Se lee Acá Este Prima De X Sub Cero Es Igual Directamente A F De X Sub Cero Se lee Ahí Sí Este Es La Demostración O sea Parte Del Cociente Hace El Cociente De Primitivas Ya Enraza Las Primitivas Por Las Integrales Aplica La Propiedad De La Admitividad En Este Caso Porque Quiere Calcular Esta Región Entonces Toma La Admitividad De Acá Hasta Acá Este Pedacito Me suma La Suma De Estos Dos Me suma Desde A Hasta X Que Es Lo Que Yo Plante Después Al Despejar Lo Que Yo Necesito Me Queda La Resta Que Reemplazo Acá Por Un Solo F De X Al Reemplazar Por Un Solo F De X Me Queda El Teorema Del Valor Medio Del Cálculo Integral Luego A Este Cociente Incremental Le Agrego Límite Cuando Le Agrego Límite Estoy Hablando De La Derivada Del El Cociente Incremental De La Primitiva Y Me Queda Que La Derivada La Primitiva Derivada Del Punto X Sub Cero Es Lo Mismo Que F De X Sub C Que Hicimos Acá El Teorema Del Valor Medio Que Habíamos Llamado Punto C Al Valor Medio Y Su Imagen F De C La Hemos Reemplazado Por Un Valor X Porque C X X Sub Cero A Y B Son Valores En El Eje De Absis Donde Está La Variable Independiente Y Ahí Hemos Demostrado Este Teorema Generalmente Que Les Pido Yo Bueno Vos Me Demostraste Este Teorema Ahora Yo Quiero Que Me Lo Demuestre Gráfico Perdón Prácticamente Entonces Yo Les Pido Bueno A ver Hacen La Integrada Hacen La Integral De No Hacemos Ni siquiera Integral Indefinida Hacen La Integral Indefinida De X A Q Esta Sería Nuestra Función F De X ¿Si? No Le pongo Extremos Ni Nada Solamente Tomo La Función F De X Y Obtengo La Primitiva F Grande De X ¿Si? ¿Cuál Sería En Este Caso La Resolución De Esta Integrada X A La Cuarta Sobre 4 X A La Cuarta Sobre 4 Más K Más C Más No sé Que ponen C Si C Bien Esta Esa es la Primitiva Y esta Esa es la Función Original Si Ahora Que me dice Este Teorema Que si yo Derivo La Primitiva Obtengo La Función Original Entonces Que voy a Hacer Acá Voy a Hacer La Demonstración La Primitiva Derivada Me tiene Que dar La Función Original Entonces Que hago Tomo Esta Expresión Que es El Resultado Y La Derivo Entonces Hago X A La Cuarta Sobre 4 Más C Hago La Derivada Como Queda La Derivada De Esta Expresión De Este Ejercicio Esto Es lo Que Tengo Que Demostrar Como Se Deriva Esta Expresión Es lo Mismo Que Decir Un Cuarto X A La Cuarta Más C Si quieren Míralo Así Es una Constante Por Una Potencia La Derivada Va a Ser La Constante Por La Derivada De La Potencia Como Se Deriva X A La Cuarta Bajo El Cuatro Dejo La X Y Le Resto Uno Más La Derivada De Una Suma La Suma De La Derivada La Derivada De C Es Cero Simplifico Cuatro Y Cuatro Y Esto Me Da X Al Cubo Y ¿Quién Es X Al Cubo? Este De X Entonces Allí Queda Demostrado Este Teorema Fundamental Del Cálculo Integral Que Relaciona Los Dos Conceptos De Diferencial E Integral O sea Que Aquel Que Hace Mal La Integral La Hace Mal Porque Quiere Porque Hay Formas De Controlar O Llorar Hacer La Prueba De Lo Que Si Yo Trabajé Como Primitiva Es La Primitiva Este Coy Correcto Si Muchas 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 Veces Yo Les Pido Bueno No Te Ubicas Acá Veamos Un Ejemplo Y Demostremos Que La Primitiva Derivada Es Igual A La Función Original Y Eso Que No Trabajé Con Integral Definida No Trabajé Con Integral Indefinida Si Entonces Fíjense Todos Los Contenidos Que Aparecen Acá Integrados En Este Teorema Por Eso Les Digo Sin Este Teorema No Vengan A Guitarsher Vengan Sabido Este Teorema Porque Cada Cosa El Gráfico Porque Hablamos De Función Integral Porque Hablamos De Función Continua Porque Hablamos De Función Derivable El Teorema Del Valor Medio Del Cálculo Integral Lo Que Es Cociente Incremental Y Después Cuando Abregamos Límites Derivadas De Esas Primitivas Las Primitivas Espresadas A Través De Integrales El Signo De Integración Demuestran Este Teorema Este Teorema Yo se Lo Compartí Acá Que Está En el Libro Ya les Voy a Pasar El Apunte ¿Qué Dice Shupani Dice La Foto El Documento Para Rendir En Forma Virtual Se La Enviamos A Usted No A A Mí Porque Shupani Estoy En Teórico El Profe Abayay Está En La Parte Práctica Así Que Él Los Va A Evaluar En La Parte Práctica ¿Sí Shupani ¿A dónde Estás Shupani Vos Pidiendo Que Que No Estás Aquí En La En La Ciudad Ay Se Me Fue La Punte Bueno Ahí Están Las Propiedades El Teorema Del Valor Medio Fíjense Que Acá Dice Alcanza Su Valor Promedio Despeja Acá Le Queda F DC Por B Menos A Que La Longitud Del Rectángulo Uno Es Inferior Un Superior Ven Acá La Misma Desigualdad Triángulo O Regla Del Sanguchito La Función Tiene Ser Continua Derivable En Intervalo Cerrado Este Y Acá Fíjense Que Habla Del Valor Promedio Que No Necesariamente Es La Mita Si Este Y En Ese Punto Si Trazamos El Rectángulo Toda Esta Área Que Está Con Este Vallas Verticales Es El Área Debajo De La Curva Este Pedazo Que Tenemos Acá De Área Que Hemos Sumado No Corresponde El Área De Abajo De La Curva Y Se compensa Con Este Otro Pedacito Que No Ha Sumado Y Corresponde A Un Área Debajo De La Curva Por Eso Hablamos Del Teorema Del Ballonet Si Bien Esta Función Continua Cuando Tengan Una X En El Extremo Superior Es Función Integral Y Lo Que Acá Tenemos Es Planteado La Regla De Barro Si Ahora Lo Vemos A Regla De Barro Y Fíjense Que La Regla De Barro Establece También Se Utiliza El Teorema Fundamental Donde Decimos Que La Derivada De La Primitiva Es Igual A La Función Original Entonces No Se Vayan A Olvidar De Estudiar Este Teorema Y Vamos Al Último Que Es La Regla De Barro Que Sirve Para Calcular Integrales Definidas Entonces ¿Por qué Es Una Regla Por Si Solamente Se Aplica Para Integrales Definidas Bien La Regla De Barro Me Va A Permitir Calcular Por Ejemplo El Área Entre Dos Dentro De Mi Intervalo El Área Entre Dos Curvas Que Están En Eso Tratando De Resolver Área Entre Dos Curvas Y Vamos A La Regla De Barro Barro Fue Este Profesor De Ya Me Olvide De Quien Fue Profesor Barro Entonces Vamos A Ver Regla De Barro Se Lee Ahí No Ahí Está La Regla De Barro Isaac Barro Sí Este Discípulo De Newton Y La Regla De Barro Nos Exige Que La Función Este De X Es Una Función Continua En Un Intervalo Cerrado A B Esa 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 La Segunda Que G Esa Primitiva De X Y Grande De X Es La Primitiva De F De X Bien Que nos Dice Barro Que la Integral De A Hasta B De F De X Diferencial De X Es Igual A G De B Siempre Es La Primero Íntegro ¿Sí? Primero Íntegro Y Luego Valgo El G De B Menos G De A Siempre En el Extremo Superior Menos El Extremo Inferior Acuérdense Que esto Nos da Un Número Un Número Que Pertenece A Números Reales Acompañado De La Unidad Al Cuadrado ¿Sí? Nos da El Área Debajo Del Vamos Vamos A ver Un Ejemplito Para Que Ustedes Lo Trabajen A ver Integral De 1 Hasta 2 De X Al Cuadrado Más Fácil Imposible Entonces ¿Cómo Se Trabaja La Integral Definida? Primero Se Busca La Primitiva La Primitiva De X Al Cuadrado Es X Al Cubo Sobre 3 ¿Sí? Y Se Pone Una Vaya Entre Cada Uno De Los Extremos Entonces Esto Que Calcule Acá Es Primitiva Que En Este Caso Le Dimos El Nombre De G ¿Sí? Y Esta Es La Función Original F De X Bien Luego Que Hemos Integrado Integramos Valuamos ¿Sí? Hacemos G D Vamos a hacer Acá Vamos a Trabajar Valuamos En el Extremo Superior En B En este Caso B Es Este Valor Y A Es Este Valor Entonces Decimos La Primitiva En B Es Dos Al Cubo Sobre Tres Menos Valor Ahora En A Es Uno Al Cubo Sobre Tres ¿Sí? Entonces ¿Qué hice? Reemplacé Acá A la X Por Dos Y Acá A la X A la X Por Tres Ahí va Acá Sí Escucho Ahí está Profesor Homera Si podía Bajar Acá Ahí está Ahí está Sí Profesor Bien Entonces Annie Lo que hice Es Tomar La Función Y Saqué La Primitiva Y Siempre Se traza Un Segmento Donde Se ponen Los Extremos ¿No? Entonces En ese En ese Cálculo Ya Integré Ya no va El signo De Integración Ni van Los extremos De Integración A Y B Sino Que Los ponemos Acá Y luego La Primitiva La Reemplazo Por Dos Y La Primitiva La Reemplazo Por En este Caso Un Y Ahora Me Queda Un Solo Cálculo Que Es Hacer Ocho Tercios Menos Un Tercio Esto Me Da Siete Tercios U Al Cuadrado Si no Me dicen En que Está Expresada El Área En que Debo Expresar El Área Si son Kilómetros Cuadrados Metros Cuadrados Decí Metros Cuadrados Siempre Son Unidades Al Cuadrado ¿Sí? Porque Lo que Calculamos Es El Área Y En ese Término Regla De Barro Este Sería El Ejercicio Como para Que Ustedes Más Simple Como para Que Ustedes Entiendan A qué Llega La Regla De Barro Llega A un Número Mientras Que La Este Las Integrales Indefinidas Llegan A Expresiones Este Más La Constante No Llegan A un Número En este Caso Tenemos Extremos Y En la Integral Indefinida No Hay Extremos Listo Si Profe Si Bien Y aquí Mismo Hago La Demostración De Cómo Se Obtiene Barro Y Nos Va Y Estos Ya Los Últimos Que Vemos Integrales Si Si Acuérdense Que Va a Haber Un Seminario Un taller En la Mesa Taller Obligatorio Para Cuando Comencemos Siglo Siglo 20 22 Que Quedó Pendiente El Tema De Series Y Lo Vamos A Dar A Través De Dos Tres Clases Es Muy Fácil Pero Hay 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 Tres Métodos Cuatro Métodos Para Determinar Si Una Serie Es Convergente O Divergente Así Como Vimos Sucesiones Al Comienzo La Unidad Uno De Funciones Vimos Que Era Una Secuencia De Números Separados Por Puntos Y Comas Que Respondían A Una Fórmula Así De La Mima Manera Se Estudia Series Y Vimos Que Algunas Sucesiones Eran Convergentes Se Dirigían A Un Mimo Punto Se Aproximaban A Un Punto O Un Número Mientras Que Otras Se Hacían Cada vez Más Grandes O Más Pequeñas Más Infinito O Menos Infinito En Las Series También Tienen Su Criterio Y Son 3 El Criterio De Shab El Criterio De No Me Acuerdo Y El Criterio De No 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 Este Bueno Y De Allí Nosotros Que Vamos A Tener En Cuentos Para La Demostración La Demostración De Teorema De La Regla De Vamos A La Función Integral Integral Que Nos Dice Que La Integral De A Hasta X De X Diferencial De X Vamos A Tener En Cuenta La Otra Función Y La Función La Integral De Un Punto De Un Mismo Punto Sería Una Condición Sería Otra Condición De Este De X Y Esto Nos Da Cero Y La Otra Condición Es Que La Derivada De La Primitiva En T Una Variable T Es Igual A S De T O De X Entonces Decimos Que Esta Función F De X O F De T Tiene Dos Primitivos En Este Caso Tiene A G Como Primitivo Y A F También Como Primitivo Entonces ¿Cuál Es la Diferencia Entre Ambas? Es Que La Primitiva De Una Se Diferencia De La Otra Con Respecto A Este La Constante Entonces Decimos F De A Se Lee Ahí Es Cero Decimos Que G De A Es Igual G De A Más K Es Igual A Este G De T No Estoy A Es Igual A Teniendo En Cuenta Que G De A Es Igual A La Integral De A En A De X Esto Nos Da C Entonces Si G De A Más K Es Igual A Este A Cero Más K Entonces Nos está Diciendo Que K Es Igual A Menos G De A Este G De A Entonces Teniendo En Cuenta Eso Nosotros Habíamos Dicho Acá Que Este Que Es G De A Menos G De B Menos G De A Entonces Teniendo En Cuenta Esta Consigna Es Que Este Concepto De G De A Negativo Queda Este Cero G De A En G De A ¿No? Y Una Vez Que Se Hace Cero Lo Que Hacemos Es Despejar G De A O Pasarlo Al Otro Miembro Y Nos Queda G De A Negativo Y Ahí Nos Queda La Resta De G De B M De A Esta Función Depende Del Y El Extremo Inferior Se Mantiene Constante Entonces Es Una Función Integra Y Ahí Nos Queda Que La Llega De Bayo Definida Como La Resta Entre G De B Menos G De A Sabiendo Que La Función Tiene Dos Primitivas En Este Caso G Y F Y Lo Que Hicimos Es Darle Un Valor Constante G De A Más K Y Sabiendo Que F De A Es Cero Si Tendríamos Que Igual A F De A Y F De A Es Cero Entonces Al ser Cero F De A Despejamos K Y Se Nos Queda Menos G De A Y Entonces Cuando Nosotros Despejamos La Trabajamos Con Un Estelar Definida Dijimos Que Indefinida Perdón Dijimos Que La Función Tiene Varias Primitivas Que Dependen Son Todas Diferentes Infinitas Primitivas Que Dependen De Un Valor K Y Ahí Queda Demostrado El Teorema De VAR ¿Sí? Es Bien Simple Porque La Resta Del Extremo Superior Y El Extremo Inferior De La Función Y Lo Que Nos Quedaría Pendiente Serían Las Aplicaciones Que Esto Lo Pedimos Un montón Porque Muchas Veces Nos Llegamos A Calcular Lo Ahí Está El Tema Planteado En Los Trabajos Prácticos ¿Cuál Es La Aplicación De La Integral Definida? ¿Para Qué Sirve Una Integral Definida? Por Ejemplo Para Calcular En Este Caso El Volumen De Un Sólido De Revolución El Volumen De A Hasta B ¿Sí? De A De X Diferencial De X Siendo A De X La Función A Y B Los Extremos Y Se Mide Por Secciones Transversales ¿Sí? Se Mide Como Si Fuésemos A Cortar Arandelas O Anillos O Pedacitos De Como Se Hacen Las Tomografías ¿Vieron? Que Se Hacen Cortes Transversales El Cuerpo Está Horizontal En Forma Transversal Se Van Haciendo Fotos Que Da El Resonador O La Tomografía ¿No? Entonces Allí Lo Que Podemos Hacer Es Calcular El Volumen De Un Sólido De Revolución A Través De Secciones Transversales La La Otra Este La Otra Aplicación Es Calcular La Longitud De Una Curva ¿Cómo Se Hace Para Calcular La Longitud De Una Curva? Se La Rectifica La Curva Entonces Esa Rectificación Tiene Ese Arco Se Va A Rectificar Y La Aplicación De La Integral Definida Nos Permite Justamente Conocer La Longitud De Unas Curvas ¿No? Ahí Aparece Eugens Que Es Uno De Los Que Define A La Luz ¿No? Como Partícula Y Newton Y Como Onda Huygens Este Y Que Ambos Sabemos Que La Luz Es Una Partícula Para Algunos Fenómenos Y Una Onda Para Otros Fenómenos Por Eso Decimos Que La Luz Tiene Un Concepto De Dualidad ¿Sí? Tiene Dos Definiciones Uno Como Onda Y Otra Como Partícula Bien También Se Trabaja Integral Definida ¿Ven? Acá La Integral Definida Está Espresada Como El Límite De N Que Tiende A Infinito De Las Sumatores Entonces La Longitud De Argo Argo Que Se Rectifica La Otra Posibilidad Es Calcular Las Áreas De Las Superficies De Revolución Este Cuando Un Cuerpo Se Acuerda Va Girando Se Hacen Cortes También En El Cálculo Allí Ven Está Representada La Curva Una Curva Suave La Longitud Del Arco Y Ahí Está La Fórmula Para Encontrar La Longitud De Un Arco Como La Suma De Los Límites O Como La Expresión De A B De La Raíz Cuadrada De Uno Más La Derivada De La Función De X Al Cuadrado Diferencial De X Esto Para Calcular La Longitud De Una Curva De Un Arco Bien Lo Mismo Sucede Si Tuviésemos Otra Función Y En Este Caso Tenemos Un Sólido Revolución Donde Lo Que Obtenemos Es Un Eje Horizontal O Vertical Pero Al Girar Obtenemos Arandela Si Es Hueco Y Círculos Si Es Compacto Entonces Aparece Dos Pi La Integral De A Hasta B De R De X Y La Raíz De Uno Más F Prima De X Elevado Al Cuadrado Donde R De X Es La Distancia Entre La Gráfica Y La Función Y El Eje Del Sólido Revolución Correspondiente Porque Al girar No tengo Un dibujo Acá Al girar Podemos Obtener Que sea Hueco Sean Arandelas O Que sean Círculos Pedacitos De Círculos Entonces Se hace La Sumatoria Lo que Estamos Haciendo Es Trabajando Con Líneas Estas Son Algunas De Las Aplicaciones Intramatemáticas Sólido De Revolución Longitud De Curva Área Entre Dos Curvas Superficies Laterales Pero En Física Ustedes Tienen Ejemplos Donde Se Calcula También Por Integrales Definidas Distintos Fenómenos Que Ustedes Tienen Que Cuantificar Este Apuntito Se Los Voy A Agregar A El Apunte De Justamente El Teorema Fundamental Del Cálculo Integral Y La Regla De Barro Bueno Allí Quedaría Cerrado Todo Lo Que Es Teoría Y Final De Este Del Programa De Contenidos Conceptuales Pero Especialmente Nos quedaría Esta Cuestión De Series Nosotros Le vamos A avisar Al grupo Cuando Lo vamos A dar A esa Mesa Taller Y Es Obligatorio Para Cursar Segundo Ano Si Es Necesario Porque Lo necesitan Para Gradientes Fundamentalmente Todo Lo Que Han Estudiado Ahora Lo Van A Necesitar Para Segundo Año O sea Que No Desaprovechen La Posibilidad Yo Sé Que Es Complicado Estudioso Hace Mucho Calor Hagan El Esfuerzo Shindan Todas Las Materias Perfecto No Shindan Todas Las Materias Shindan Algunas Y Otras Dejen Para Febrero Está Perfecto Pero Hagan Un Cronograma De Este De Cómo Van A Comenzar Allá En Las Materias Cada Llamado Tienen Que Presentarse En Una Materia Puede Suceder Que Les Vaya Mal Si Puede Suceder Que Les Vaya Mal Pero Eso No Significa Una Frustración Un Obstáculo Es El Desafío De Ustedes De Volver A Revisar La Materia Porque Seguramente Algo Faltó Algo No Está Bien Comprendido Algo No Está Bien Resuelto Y En La Parte Práctica Y Necesitan Hacer Una Revisión Muchas Veces Como Decía Sebastián Que Ya No Lo Tenemos Recursar La Materia Se Enojan Se Niegan Pero Hace Las Bases Justamente Del Ciclo Básico Que Tienen Las Ingenierías Y Si Ustedes No Saben La Base Menos Que Menos Ya Materias Específicas Donde El Profesor Da Por Este Sabido El Contenido Así Que Bueno Despedirlos Antes Antes Que Tenemos Todo Cuál Sería Más o Menos Así En General Los Temas Los Temas Troncales Funciones Y Números Reales No No Pero Digo Para Este Del Sábado Ah Para El Sábado Análisis De Funciones Integrales Definidas E Indefinidas Nada Más El Teorema De Bolsano Más Más Que Todo Voy a Dejar De Grabar Entonces Chicos Los Despido Hasta El Próximo Año Los Quiero Ver En Las Mesas De Exámenes Y Ahora Conversamos Ya Fuera De La Grabación Pero Los Temas Son Análisis Funciones Integrales Definidas Integrales Indefinidas Si Nos Vemos El Próximo Año A La Misma Hora Y Por El Mismo Canal Para Todos Los Que Me Encuentren En La Calle Y Me Reconozcan Me Saludan Porque Yo No Los Conozco Si Hay Dos Cortes De Alumnos Que No Los Conozco Y Bueno Y Me Dicen Profesora Le Invito Un Cafecito Le Invito Una Gaseosita Fresca Este Y Charlam Y Si Dios Quiere El Próximo Año Electrónica Es Un Dispositivo Para Que Yo Pueda Ir A La Universidad Y Dar Clases Así Que Bueno Quedan Ustedes Hacer El Invento Para Que Yo Lo Pruebe Este Con Este Tema De No Camino Pero Bueno Aunque Sea De Cuatro Pies Voy A Dar Clases Yo Espero Que Hayan Encontrado No Sé Si Los Mejores Profesores Pero Que Le Hemos Puesto La Intención El Esfuerzo El Profesor De Práctica La Dedicación Lo Máximo Que Podíamos Se Lo Hemos Puesto La Universidad También Ha Colaborado En Todo Este Esfuerzo Con La Pandemia Ha Puesto Todo De Si Se Ha Cumplido El Ciclo Lectivo Se Han Cumplido Las Clases Pero Bueno Este La Pandemia Fue Algo Que No Lo Teníamos Previsto Y Que Nos Desorganizó Todo Pero Bueno Sobre Esa Desorganización Tuvimos Que Dar Respuestas Y Y Yo Creo Que Las Respuestas La Dimos Desde La Parte De La Institución Desde La Parte De Los Docentes Que Pueden Haber Errores Los Aceptamos Que Pueden Haber Dificultades Nos Aceptamos Que Nos Pueden Ustedes Contar Que Es Lo Que Necesitamos Modificar También Es Muy Importante Porque Uno Cree Que Está Haciendo Las Cosas Bien Entonces Para Mí Es Un Placer Dar Clases No Sé Si Lo Hago Bien No Sé Si Lo Hago Mal Pero Sé Que Lo Hago Y Que Espero Todas Las Semanas Los Lunes Y Los Miércoles Dar Clases Por Allí Son Contenidos Medios Monótonos Otros Son Mucho Más Activos Pero Bueno Decirles Que Hemos Dado Todo Desde La Cátedra Y Esperamos Que Eso Resulte En La Acreditación De La Materia Para Que Ustedes Puedan Seguir El Próximo Año Como Corresponde Cursando Análisis Matemático 2 Y Todas Las Correlativas Que Tiene Análisis Matemático 1 Siempre Estoy A Disposición De Ustedes La Cátedra Siempre Está A Disposición De Ustedes Con Tutores Con Los Profes De Práctica Y Si No Es La Profe De Práctica Buscamos Otro Profe Buscamos Otro Alumno Que Nos Ayude Pero Siempre Estamos A Disposición De Ustedes Hemos Dado Lo Mejor Creemos Puede Haber Discrepancia Por supuesto Que Puede Haber Discrepancia Nos Enojamos No Nos Enojamos Porque Consideramos Que Eso Nos Sirve A Nosotros Como Docentes Después De Tantos Años De Trabajar En Distintos Modelos Para La Enseñanza De La Matemática De Haber Recogido De Todo Eso Lo Mejor Que Tenía Cada Enfoque Para La Enseñanza De La Matemática Y Brindárselo A Ustedes Han Sido Tiempos Complicados Difíciles En Lo Emocional Que Nos Han Jugado En Contra Pero Bueno Ahí Está El Desafío No Es Un Obstáculo Sino Es Un Desafío Que Lo Tenemos Que Superar Todos Nosotros Como Docentes Y Mayores Guiarlos En El Camino Para Que Dentro De Cuatro Años Yo Vaya A La Entrega De Los Diplomas Y Los Tacos Altos Los Pueda Usar Lo Que Me Compré Ahora En Diciembre Y Bueno Y Que Tengamos Los Mejores Ingenieros Del País Ustedes Saben Que Nosotros Tenemos Mucha Gente Que Está Trabajando En En Lugares Y En Empresas De Alto Nivel Y Bueno Nosotros Les Damos La Herramienta Les Enseñamos A Volar Y Queden Ustedes Que Vuelen No Los Escucho No Vas a Llor Profe No Vas a Llor No 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 Lloren Ahora Después Que Les Entregue El Parcial Después Lloren Pero Bueno Siempre Tenemos La Confianza En Ustedes La La Confianza Nuestra Está En Que Hemos Hecho Las Cosas Para Que Ustedes Este Sean Profesional Fundamentalmente Y Buenas Personas El Resto Este Bueno Algunos Lo harán Más Rápido Otros Lo harán Un poco Más Lento Algunos Entenderán Otros Se Cambiarán De Comisión Otros Cambiarán De Profesor Pero Lo Importante Es Que Mientras Haya Vida Está La Posibilidad Del Cambio Y Ese Cambio Queremos Nosotros Que Se Para Mejor Para Que Ustedes Se Reciban Como Buenas Personas Y Buenos Profesionales Fundamentalmente Y Que Bueno El Que Quiera Desarrollar Su Actividad Aquí En La Yoja La Desarrolle El Que Quiera Hacerlo A Nivel De Otra Provincia Lo Quiera Ir Por El Mundo Que También Lo Haga Pero Que Siempre Estén Con Las Condiciones Académicas Que Pueden Migrar A Cualquier Lugar Y Siempre Van A Tener El Conocimiento Que Los Va A Hacer Que Se Puedan Comunicar Con El Otro Por Allí No Saben El Inglés Pero Saben De Ingeniería Y Es Otra Forma Otro Lenguaje Para Comunicarse El Conocimiento Hoy Es La Materia Prima Que Maneja El Mundo Cada Vez Se Investiga Más Cada Vez Se Estudia Más Cada Vez Somos Más Específicos En Cada Una De Las Disciplinas Que Elegimos Bueno Yo Sé Que Matemática No Es Querida Por Todos Pero Bueno Trato En Lo Posible De Que Esto Sea Lo Mejor Que Que Transiten Ustedes Que Que Sea Traumático Que Sea El Desafío A Este A Todas Estas Dificultades Que Se Plantean Que Después Se Solucionen Este Y Bueno Desearles Que Que Los Vea Pronto En Las Mesas De Exámenes No Se Dejen Estar No Se Dejen Pasar Uno Dos Tres Años Este Apenas Terminan Una Materia La Comienzan A Preparar Hacen Un Cronograma Sean Ordenados Este Sean Siempre Creativos Duden Pregunten Hagan Porque El No Ya Lo Tienen Busquemos El Si Por Ahí Aparece Este Aparecen Varios Ingenieros De Nuestra Universidad Con Inventos Que Revolucionan Este Esta Sociedad Que Está Complicada Hoy Pero De la Que Vamos A Salir Estoy Segura Todos Así Que Bueno Siempre Cuenten Conmigo Y Ya Sea Que Estén En Quinto Año Que Estén En Primer Año Que Estén En Tercer Año Con Las Cátedras De Análisis Matemático Ya Sea En Electromecánica O En Electrónica Siempre Pueden Contar Con Nosotros Para Lo Que Necesiten Si Menos Plata Todo Lo Demás Está Todo Bien Bueno Voy a Dejar De Grabar Para Charlar Con Los Chicos Que Me Preguntan Bueno Que Tengan Un Lindo Veinte Veintidós Ya Ya No Nos Queda Nada Y